Claramente las encuestas hoy dicen que la oposición va a ganar la Ciudad de México y me parece maravilloso porque hoy las encuestas refrendan lo que hemos dicho durante muchas ocasiones, las tres aquí en el Senado de la República y es la Ciudad de México ya no aguanta más estos pésimos gobiernos. La Ciudad de México ya no aguanta más la corrupción de Morena. La Ciudad de México exige justicia para las víctimas de la línea 12. La Ciudad de México ya demostró que puede votar de manera distinta. Claudia Sheinbaum ya perdió la mayoría de las alcaldías y hoy las encuestas dicen que la oposición va a ganar en el próximo 2024. Hechos de balaceras, de sangre y ahí están las cifras. Entonces tenemos que seguir pasando la voz primero para que todos nos cuidemos. El principal mensaje esta tarde es ese. Cuiden a sus mujeres. En particular cuiden a las mujeres entre 10 y 19 años de edad. En particular en la Ciudad de México, porque las están secuestrando. Porque tenemos un gobierno que no solo no nos da seguridad, sino que está arrodillado ante la violencia. Por eso las encuestas, la neta es que claramente las encuestas hoy dicen que la oposición va a ganar la Ciudad de México. Y me parece maravilloso porque hoy las encuestas refrendan lo que hemos dicho durante muchas ocasiones, las tres aquí en el Senado de la República. Y es la Ciudad de México ya no aguanta más estos pésimos gobiernos. La Ciudad de México ya no aguanta más la corrupción de Morena. La Ciudad de México exige justicia para las víctimas de la Línea 12. La Ciudad de México ya demostró que puede votar de manera distinta. Claudia Sheinbaum ya perdió la mayoría de las alcaldías. Y hoy las encuestas dicen que la oposición va a ganar en el próximo 2024. Y eso es absolutamente bueno para la aspiración de millones de chilangos, de millones de capitalinos que viven aquí, que dicen merecemos un mejor gobierno. Yo quiero dar nada más un dato muy lamentable en términos numéricos. Hoy Claudia Sheinbaum está en el poder porque las mujeres votaron por Claudia Sheinbaum. Evidentemente Claudia Sheinbaum les ha dado la espalda a las mujeres de esta capital. Así es que qué bueno, qué bueno que las encuestas dicen que la oposición está avanzando y que la oposición está muy bien posicionada, pero sobre todo qué bueno que nadie, más allá de los partidos, aunque no tengan partidos, más allá de las ideologías, esto de derechas y de izquierdas, esto es quién hace buenos gobiernos. Y qué bueno que la Ciudad de México está despertando. A mí me da muchísimo gusto. Bueno, una buena noticia es que dos senadoras de esta mesa están en esas encuestas donde se demuestra que podemos derrotar a Morena, Kenia y su servidora, y sí vamos a buscar la Ciudad de México. Aquí Kenia y yo nos vamos a poner de acuerdo. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. No nos vamos a pelear porque lo que tenemos que pelear es un frente porque esta ciudad, además de libertades, que yo sí celebro esa agenda de la izquierda en la Ciudad de México, yo sí creo que la agenda de libertades tuvo un buen avance cuando llegó gente como Marcelo Ebrard. Se requiere desarrollo económico, se requiere resolver el tema del agua, se requiere personas que hagan una línea 12 del metro que no se caiga, que se le dé mantenimiento a la ciudad. Entonces, bueno, ya veremos, pero está padre que... Nos tenemos que poner de acuerdo los panistas, los priistas, los perredistas, los gemesistas y millones de chilangos. De verdad, tenemos que ponernos de acuerdo. Más allá de pelear y más allá de discutir, es que esta ciudad necesita salvarse. Totalmente. Y el gobierno de Morena es absolutamente corrupto y letal. Genera muertes, genera desaparecidos, genera una inseguridad que está lastimando a toda la capital. Así es que yo creo que es bastante bueno ver una encuesta, seguramente en la mañana que nos despertamos y la vimos, es una encuesta esperanzadora. Yo sé que esa palabra está ponchoteada, pero es una encuesta que te genera pensar que vale la pena todos los días, porque las tres aquí presentes, todos los días, nos despertamos pensando que las cosas pueden cambiar. Seguramente a las tres nos ha pasado que alguien nos diga, pero ¿por qué lo haces? Lili, ¿por qué levantas la voz de esa manera? Te va a pasar algo, ¿no? A mí me lo dicen un día así y al otro también. Te va a pasar algo. No lo digas porque el gobierno es muy poderoso y seguramente a las tres, y cada quien lo dirá en su propia voz, pero seguramente a las tres nos motiva algo más allá incluso de nuestra propia persona. Y ya está.